El vicepresidente Germán Vargas Lleras también envió a través de su cuenta en Twitter una foto en la que muestra su estado actual tras la cirugía por un meningioma en el cerebro. Asegura el alto funcionario que Cirugía que me practicaron comprometió movilidad pierna derecha. Varias horas de terapia diaria han permitido ir avanzando en recuperación. El vicepresidente Germán Vargas Lleras también agradeció los miles de mensajes de afecto. Gracias también a los miles de colombianos a quienes no conozco por sus expresiones de aliento. Mi gratitud Antes de su viaje a los Estados Unidos, el presidente Juan Manuel Santos, su señora María Clemencia y su hijo Martín visitaron al vicepresidente Germán Vargas Lleras. La visita, que duró 20 minutos, sirvió para conocer el estado actual del alto funcionario que continúa en recuperación por lo menos dos semanas más antes de retomar paulatinamente sus actividades.